Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque en la vida me juraste y yo te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, ya entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Una bola así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va No se va, no se va Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque en la vida me juraste y yo te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Y entre no mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Una bola así no se olvida y no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Una bola así no se olvida y no se va No se va, no se va Mi corazón es para ti, mi amor No, no se va Ay, no se va, mi amor No, no se va, no se va